En el tema de la reestructuración del Ministerio de la Presidencia, para mí es sumamente importante y fue un compromiso. O sea, salir de una cantidad de instituciones, de secretarías, que han estado ejecutando presupuestos y decidimos que cada una de esas instituciones pase donde debe estar. Por ejemplo, saneamiento de la bahía, que tiene un presupuesto de, te lo voy a redondear, alrededor de 200 millones de dólares. ¿Qué hace en la Presidencia? No tiene que estar en el Ministerio de Salud. ¿Qué hace la Presidencia construyendo, por ejemplo, el ITSE? ¿Qué hace la Presidencia con CONADES? ¿O tener la Secretaría de Descentralización, si la ley habla de ya pasarlo a una autoría, o sea, sacarlo de la Presidencia? La Presidencia lo que sí tiene, y estamos reforzando, es la Torre de Control, que es la Secretaría para la Ejecución de los Compromisos y Cumplimientos. O sea, es una secretaría que tiene personal para darle seguimiento a los proyectos que hemos heredado de las dos últimas administraciones, a los compromisos del Plan de Acción Uniendo Fuerza, a mis compromisos, por ejemplo, del 1 de julio del 2019, cuando tomé posesión, a los compromisos míos de este 1 de julio del 2020, y a áreas que son críticas para el país. Y en eso nosotros tenemos un programa, yo semanalmente me reúno con el equipo de la Torre de Control, que le está dando seguimiento a cada uno de esos proyectos, cómo va el avance de esos proyectos, si hay algún nudo, el por qué, quién se está demorando. Entonces, eso es lo que queremos, tener un Ministerio de la Presidencia robusto en el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos que hemos adquirido en este Gobierno y en las pasadas administraciones. Estamos hablando de alrededor de 500 millones que salen del Ministerio de la Presidencia a sus respectivas instituciones. Gracias. 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 Gracias.